Andaba Dios sin Dios Venga mi Jesús, que me llame a su mastión Oh Señor, Señor Oh queremos Solo tú que tienes Palabra de vida eterna Y solo tú que tienes Palabra de vida eterna Bendicenos Señor Sentimos tu poder Para poder alcanzar Dentro del ángelio santo Bendicenos Señor Sentimos tu poder Para poder alcanzar Dentro del ángelio santo Oh Señor, Señor Oh queremos Solo tú que tienes Palabra de vida eterna Solo tú que tienes Palabra de vida eterna Palabra de vida eterna Gracias por ver el video